Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo aplicar para la tarjeta dorada. Hay dos formas de cómo hacer esto cuando uno termine todo. Lo va a enviar por correo a esta dirección o va a ir a una de las cuatro ubicaciones y ponerlo en buzón. Ok, lo primero es esto. Llena esta aplicación. Todo esto lo voy a dejar en la descripción abajo. Llena esta, que esto es normalmente lo que uno llena por cualquier aplicación. ¿Qué es su nombre, apellido? Y van a pedir los ingresos del hogar. Cosas así. Entonces cuando llene ese documento, van a ver otras cosas más que necesitan. Que va a ser identificación de usted y de su esposo. Ya sea acta de matrimonio, declaración y registro de matrimonio. Algún otro documento que verifique. La segunda cosa que van a necesitar es dirección con su nombre o el nombre de su esposo o esposa. Necesita hacer una copia comprobando fecha dentro de los últimos 60 días. Ya sea cualquier bill. La tercera cosa es ingresos brutos de los pasados 30 días. De usted, de su esposo y de sus hijos mayores de 18 años. Y ya las aplicaciones van a ser estas. Ingresos de trabajo independiente. Formulario de verificación de salario. Llena esas y si no tiene trabajo, llena esta otra. Ya para la siguiente necesita prueba cómo usted está relacionado con sus hijos que dependen de usted. Ya sea un bautizo, una de esas cosas que nomás compruebe. Que son sus hijos. Ya para la quinta necesitan comprobar su condición migratoria de usted, su esposo o esposa. Y todos sus hijos que dependen de usted. Debe mostrar documentos vigentes o vencidos de los servicios de ciudadanía y inmigración de Estados Unidos. Y por favor muestre pruebas vigentes de Medicaid, CHIP o de seguro de salud. Ya también si tiene Medicare y es elegible para el programa, necesita llenar este formulario. Que es un formulario de recursos de Medicaid y debe mostrar pruebas de sus actuales recursos y obligaciones. Y ya finalmente debe de llenar documentos para CHIP, Medicaid, cualquier otro programa que usted califique. Ya que llenó todo y agarró todos los documentos. Como les digo estas son las aplicaciones si los quiere enviar por buzón. Y si lo quiere enviar por correo, esta es la dirección. También en esta página de internet usted puede calcular si califica. Ya si usted vive en el condado de Harris. Si tiene seguro médico. ¿Cuántos son de familia? Aquí dice ingresos mensuales son de... 1200. Además pone calcular. Y acá le enseña si califica. Gracias por ver el video y cualquier pregunta, deje un comentario. Gracias por ver el video.